¡Ahhh! Es un dulce helado de gran sabor Que vino volando del espacio exterior Huyendo de una guerra interestelar Llegó hasta la hacienda de tu ciudad ¡Gato Yeta! Amiga de tu barriga ¡Gato Yeta! Rica, rica y fresquita ¡Gato Yeta! Dejó a su familia atrás ¡Gato Yeta! A la venta en su tienda de papel más cercana